EL ESTADO DE LA ROSALEDA, EN ESTA BELLÍSIMA CIUDAD QUE FORMA PARTE DE UN PARAÍSO COMO LO ES LA COSTA DEL SOL, ALLÁ EN EL SUR DE ESPAÑA LA NOCHE, ALLÁ EN ESPAÑA, Y BUENO, ESTE DUELO DONDE REAL MADRID, HISTÓRICO, DADA LA ESTADÍSTICA Y ESA LARGUÍSIMA RACHA SIN PODER VENCER A REAL MADRID, MÁS AHORA CUANDO EL EQUIPO EN EL BANQUILLO, HOY COMO BIEN LO DECÍA, CARLOS LÓPEZ, ES UN DUELO, DONDE SE HABLARÁ. EL EQUIPO DE REAL MADRID JUEGA EN ESTA ZONA CON DIMARÍA, CON CRISTIANO, CON OSIL, CON MARCELO. AQUÍ ESTA REAL MADRID UNA VEZ REBASA LA PELOTA. EL EQUIPO DE MÁLLA INDIVIDUAL VA POCO A POCO LUCIENDO LA BALANZA SOBRE EL MADRID. LA PRESIÓN DE REAL MADRID SE MANIFIESTA AHORA CON QUEDY A TIRO, PELOTA AL LARGUERO. QUÉ FOGONAZO. TODAVÍA DIMARÍA EN FRENTE DE DOS. CENTRO PASADO ESE RALÓN IBA PARA ADENTRO Y DE MANERA CON LA PELOTA. CARLOS LOCO. EL EQUIPO DE MÁLLA HA SIDO TRATANDO DE PARARSE BIEN, TRATANDO DE PONER SIEMPRE Siete JUGADORES. CENTRO GOL DE HUAÍN. QUÉ SERVICIO LE PONEN AL ARGENTINO HUAÍN QUE LA PRENDE DE VOLLEA CRUZANDO. ESTUPENDO. DEJANDO SIN NINGUNA OPORTUNIDAD AL GUARDAMETA. GALATO NI SE INMUTA. PEPE MUNIÑO PARECE QUE ESTA ENOJADO DE MAL HUMOR. SE ME HACE QUE YA SE ENTERÓ QUE CASILLA SI VA A RECEBIR EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIA SI NO LE GUSTÓ LA DETERMINACIÓN. EN FIN, LA COSA ES QUE VEAN QUÉ PELOTA PONE CRISTIANO RONALDO. AQUÍ VE, AHÍ LA PONE, LA TOQUE Y ENCONTRA JUSTO EL CONTACTO DE HUAÍN ENCONTRACIÓN QUE RESUELVE DE MANERA MARAVILLOSA COMO LOS GRANDES. QUÉ BIEN TOCA LA PELOTA Y EL MARCADOR QUE SE ABLE 1 POR 0 GANA REAL MADRID AL EQUIPO DE MAL. ERA CUESÓN DE TIEMPO. REAL MADRID PISABA EL ÁREA, LE LLEGABA POR TODOS LADOS, SOBRE TODO POR ESTE COSTADO ISQUERDO, YA LO HAYAMOS DICHO. NO HA DESMERECIDO LA ACTUACIÓN DE ARBELOA HOY, PARA LA ESCENCIA DE RAMOS, QUE ES UN JUGADOR, RAMOS MUCHO MÁS AGRESIVO, SABE DESELAR AL FRENTE, EN FIN, PERO HOY LO HA HECHO BIEN ARBELOA, ROBA LA PELOTA A OSIL, ALLÁ VA TRATANDO DE Aprovechar, LE ACOMPAÑA CRISTIANO RONALDO, NO LLEGÓ NUNCA A LA PELOTA, OSIL SIGUE, AHORA RONALDO, RONALDO, TIRO GOL, DEL MADRID. CRISTIANO RONALDO, QUE SIGUE ENRACHADO, YA DECÍA PEPE BURIÑO, QUE LA CARTA ASTRAL DEL PORTUGUÉS HABÍA CAMBIADO, PORQUE ANOTA EN LA LIGA, ANOTA CON SU SELECCIÓN, Y HOY RATIFICA, CRISTIANO RONALDO, QUE ESTÁ DE REGRESO, Y QUE ES EL JUGADOR PREMIUM, QUE ESTABA BUSCANDO EL REAL MADRID, POR LO MENOS, ESO PARECE, SEÑOR CARLOS LOGOS, QUE ESTÁ DE REGRESO, EL MADRID, 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 QUE VIENE DE UNA PELOTA, QUE PIERDE EL EQUIPO DE MÁLGA, QUE APROVECHA MUY BIEN EL EQUIPO DE REAL MADRID, TODOS SABÍAMOS QUE IBA A RECORTAR HACIA ADENTRO, ESO PIERNA IZQUERDA, LO SUPO, EL REBOTE LE QUEDA AL ALLEMÁN, Y NO ES ENVIDIOSO, VE QUE CRISTIANO QUEDA SOLO, Y EN LUGAR DE PASADA, LA PASADA, TODAÍA LA PUSINAMOS, AHí ESTÁ MARCEL, EN SU RECORRIDO, FALTA PENAL, SÍ, SIUN, VAMOS A VER LA REPETICIÓN AHí, PUES LLEGA TARDE DEFINITIVAMENTE EDU RAMOS, EL MADRID, EL MADRID, EL MADRID, EL MADRID, EL MADRID, LLEGA DE DEFINIR, EL MADRID, EL MADRID, EL MADRID, EL MADRID, PORQUE DE LAS HISTORES. EL ÁRBITO ESTABA DETRÁS. ME PARECE QUE NO HAY DURO. ACELERADO, LO TRABA Y TERMINA COMETIENDO LA PENA DE LÁXIA. Y VAMOS A VER AÍ ESTÁ RODRIGO JOSÉ GALATO. BRASILEÑO DE NACIMIENTO. YA TIENE SU PASAPORTE COMUNITARIO Y EL DISPARO DE PORQUE DE LAS HISTORES. ABAJO A LA DERECHA. GOL DEL MADRID. EL TERCERO EN LA FRENTE EN ESTE PARTIDO. APENAS CUATRO MINUTOS Y EL CONJUNTO MERENGUE ME PARECE QUE ESTÁ RESOLVIENDO Y AHORA SÍ. PODRÁN IR DISFRUTANDO DE LA PRÓXIMA SEMANA. CON EL PRIMER LUGAR, ADIVINA BIEN GALATO, SE ESTIRA CUÁN LARGO ES. PERO NO LLEGA ESTE ARQUERO DE 1.93 DE ESTATURA. Y CON ESTO EL CUADRO MERENGUE PARA TRABAJAR MUCHO MÁS TRANQUILO ESE SEGUNDO TIEMPO. HABÍA VISTO Y PURO HABER PROVOCADO UNA LESÓN SERIA PARA EL ARQUERO DEL MADRID, OTRO TIRO DE ESQUINA, VIENE SERVICIO, CERRADO, PEDAL, LA PELOTA, EL REMATE, GOOOOOOOL, DE BALAGA, CRIS CERRANDO LA PINZA, LLEGó EL DEFENSA, APROVECHANDO QUE LA PELOTA PASA DEL ARGO, Y EN EL SEGUNDO POST ESTABA PRESTO PARA EMPUJARLA, CONSIGUIENDO SU PRIMER GOL EN ESTA CAMPAÑA, Y DANDO DE ÁNIMOS PARA QUE ESTO SE PONGA BUENO, FÉLIX LARCÍA TE ESCUCHAMOS. EN EL PELOTA, Y EN EL REACCIÓN, VAMOS A VER LA JUGADA, VEAN COMO NO APLICA BIEN, NI EN EL RECHACE, NO SE VA A LA PELOTA, Y ESTÁ BIEN GELY, Y DA QUIEN LLEGA TARDE PARA EL CORTE, VEAN REACCIÓN A TARDE, MENTRAS MARCELO PERMANECE EN LA LÍNEA, Y EL GOL SE CONSUMA, ES UNA ANOTACIÓN, QUE COMO SEA, LE VA A DAR UN POQUITO DE ESPÍRITO AL EQUIPO DE MARÍA. LOS CONTRAGOLPES CON GENTE DE MUCHA CATEGORÍA, COMO TIENE EL REAL MADRID, Y AHORA BUSCAN SALIR JUGANDO, LEVANTA LA CARA, ENCENDRANDO POR ALLÁ EL VENEZOLANO, RONDÓN, SE EQUIVOCA AHORA SÍ, WINCY, Y ALLÁ VA EL CUADRO MERENGUE, CRISIANO RONALDO, LE PEGA, LE PEGA, PERO HICISTE, PIPITA HIGUAHÍ, LA POSILIDAD DEL DISPARO, QUÉ FÁCIL JUEGA EL REAL MADRID, GOL, MERENGUE, EL CUARTO PARA EL CONJUNTO DE SINO MOURIÑO, QUE SOLAMENTE PARECE FÁCIL DEL REAL MADRID, SOBRE TODO, YA EN SINO DE DEFINICIÓN, CON GENTE DE TANTA CAPACIDAD OFENSIVA, MOURIÑO EMPIEZA A MOVER A SU BANCA, FÉLIC GARCÍA TE ESCUCHAMOS. SÍ, ASÍ LO DESCRIBES MUY BIEN, CON MUCHA FACILIDAD EL EQUIPO DE REAL MADRID, YA CON UN EQUIPO ENTREGADO, Y HUAÍN QUE, POS UNO DE ESTAS NO LAS PERDONA NUNCA CRUZANDO MUY BIEN POR DEBAJO, AL GUARNAMETA PERDIENDO LA BRÚJULA POR COMPLETO EL EQUIPO DEL SEÑOR FERREIRA Y AHORA EL TÉCNICO QUE PUES DARA OPORTUNIDAD PARA QUE QUIENES NO VEN CONTINUAMENTE MINUTOS PUEDAN ESTAR EN LA GANCHA, HASTA ESPANTÓ MURIÑO CUANDO FUE AHÍ A BUSCAR A SU JUGADOR DE REFES, YO PENSÉ QUE IBA A REGAÑAR O IBA A SER OTRA COSA. SÍ, LO SACÓ CASI A EMPUJONES, VERDAD, PARA QUE...